Soy hace ya demasiados años amigo de Sergio Mico Aguayo. Amistad que ha logrado sobreponerse a nuestras diferencias políticas, la que incluso se han acrecentado en el último tiempo. Y sin embargo, nada de eso debe ser importante para no condenar de manera categórica lo ocurrido esta semana en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Este es un país que ha naturalizado la violencia, no solamente física, sino que verbal. Pero además hemos perdido la capacidad de debatir, de discutir, de confrontar sin tener la pretensión de socavar moral y políticamente la identidad del otro. De esa manera, intentando silenciarlo, censurarlo o derechamente amedrentarlo. No fue el único caso. Las lamentables expresiones de la expresidenta del Consejo, Beatriz Evia, refiriéndose a los verdaderos chilenos, es probablemente en una especie diferente una agresión del mismo género.